como activo culebra te voy a decir algo oliver tengo algo para ti también cultura está claro que se lo dice que me interesa corre con él y él lo sabe y siempre lo he dicho los cuatro hacen falta pero cuando hay amistades que son puras son buenas hay que valorar y más con ustedes a sacar conocimiento de ese tipo de personas usted tiene que aprender a valorar y a respetar es eso que hay código que no se violan entiende y es una gente que no puedo comprar y que te ponían de mí con dinero que usted venga y a usted a mí por hacer mucho contra el contrario y muchos patrocinadores que andan por ahí y mucho ahorita que quieren que ha intentado quizá llegarme y saben que conmigo no esa película no está conmigo porque yo no me lo compré con gente yo no ando yo no ando traicionando a la gente mía por ningún lado yo no ando en eso la traición se paga como está claro y con descarga un problema yo no tengo problema yo estoy fuera de los problemas y tú no está claro yo estoy en progreso y entera y para adelante y ustedes lo saben que este proyecto entiende como tomó bien de quitado cuando tengo carrera porque está haciendo algo tratado de tirar para adelante porque yo sueño en verdad con una pista racing legalmente entiende yo sueño como ejecuta no lo crea lo que pasa que somos recursos pero estamos haciendo mucha diligencia para hacer un día sociedad y oliver estaba con una bulla con ese motor que ha sido cuánto y que vamos a necesitar cuánto podemos todo el comando fue 30 mil pesos asustado y muñe para donde acusar que este cuadro tigre topo de dinero y la mi oliva en pataleo yo lo entiendo porque si el motor no está listo con el cuarto está aventurando eso no es más pero no te ponga todo lo disparate no va a ver disparate si tú está listo hablando dos tres cuatro semanas antes de sacar grabando puede descargar de burro con todos los lados y mandando por el vídeo intento como que nosotros corremos con vídeo entiende y luego no son así oliver entiende y dirá tu mecánico hay que tomarla cualquier tipo motor que te mojarla y le queda corre que se va para la pista que no estamos esa bloqueadera que ya ha pasado dos veces contigo una corrupción 90 y una hora de común con culebra entiende y ya los motores están listas han hecho ahí hemos terminado un fallo yo te lo caso para de una vez eso yo un día aquí tú de fallo porque yo no presentar mi equipo de fallo por el que sabe perfecto perdón T Globo